Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Dr. Francisco Arce y el día de hoy vamos a hablar de cómo eliminar manchas de la cara causadas por melasma, por exposición solar o por cuestiones inflamatorias del cuello, axilas y la entrepierna. Las manchas, pues, son una de las principales consultas dermatológicas, entonces, pues, vamos a hablar de esto. Me han estado pidiendo muchísimo el video, ya tenemos un video de melasma o paño, no fue muy bien con ese video, pero me han estado preguntando, doctor, ¿es el mismo tratamiento para manchas en el cuello, en las axilas y entrepierna? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esas son partes hipersensibles, partes muy delicadas que no puedo aplicar en cualquier crema, prohibido los retinoides. ¿Por qué? Porque como son partes de reloce, de fricción, de humedad, me pueden quemar y me van a irritar. No, no es que me puedan, me van a quemar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y no automedicarse. Vamos a hablar principalmente de las manchas por melasma o paño. Las manchas por melasma o paño, pues, es una de las dermatosis más frecuentes. Aparece en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Pues, puede ser multifactorial, no hay una causa específica. Puede ser por cuestiones hormonales, por ejemplo, el embarazo, porque me estoy aplicando algunos anticonceptivos, de este, anticonceptivos ya sea inyectados o orales. También puede ser por cuestiones hereditarias, puede ser por exposición solar, puede ser por cuestiones irritativas, porque me apliqué alguna crema, algún retinoide, y eso me causó una reacción inflamatoria, y eso me causó manchas, pues, inflamatorias, entonces, y empeoró el melasma. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado de no automedicarse. Para el melasma, pues, lo ideal, lo ideal, bueno, antes que nada, el melasma no se cura. Me han estado preguntando mucho, doctor, ¿se cura? No, no se cura, se controla y se pueden disminuir, inclusive, desvanecer completamente las manchitas de melasma, pero siempre, siempre hay que cuidarnos exageradamente del sol. ¿Por qué? Porque, digamos que yo tengo melasma, me apliqué el tratamiento, se me disminuyeron las manchas, o se eliminaron por completo, pero en eso me voy a la playa, me voy de vacaciones, se me olvidó hacer los cuidados, el protector solar principalmente, o protegerme del sol, y me volvieron a brotar las lesiones, y es muy, muy frecuente. Inclusive pueden empeorar las lesiones y salir más grandes como las tenía. Entonces lo principal aquí es, en pacientes que tienen melasma, hidratación de la cara, y no utilizar cualquier producto ni cosas irritantes, porque eso me puede empeorar. La hidratación puede ser con esta loción purificante, que es el keragnil, loción purificante, este es del laboratorio Duquey, este, pues, se aplica mañana y noche, en un algoncito, y hacemos una limpieza sobre la cara. Otro es el bioderma hidrabio H2O, que es un agua micelar desmaquillante, este, este está excelente, esta se aplica en un algodón, y hacemos una limpieza, elimina el exceso de maquillaje, de brillo, de cebo, de grasa, de polvo, entonces está excelente para pieles irritadas. Si tenemos la piel muy, muy irritativa, que nos arde, o no nos podemos lavar la cara, porque la tenemos muy, muy inflamada, podemos utilizar este, que es especial para pieles irritadas, este es un aceite de ducha de bioderma, se llama Atoderm, este se aplica a la hora del baño, se puede, inclusive, lavar la cara 3 a 4 veces al día, con él, este, ¿cómo se aplica? Pues, se humedece la cara, se aplica un poquito de producto, se hace un ligero masaje, y luego, se va a retirar, se enjuaga y se seca, y ya luego nos vamos a aplicar, lo más importante aquí, va a ser el protector solar, y, pues, protectores solares hay un montón, podemos utilizar cualquiera de estos, hay otras marcas, cuando son manchas, por melasma o paño, lo ideal es utilizar protectores solares con color, los que no traen color, no protegen tanto, a comparación de los que traen color, bioderma tiene una línea que se llama Fotoderm M, que es especial para melasma, la letra M, quiere decir que es especial para melasma, entonces, está excelente, tenemos algunas opciones, tenemos este que se llama Antelius H-Correct, este es un fotocorrector, este ayuda a eliminar el exceso de, por ejemplo, de fotoenvejecimiento, de manchas, de arrugas, y, pues, principalmente, también nos ayuda a detener el daño solar, porque el daño solar hay que tener en cuenta que es algo irreversible, y aparte es acumulativo, entonces, ya no se va a curar, tal vez, pero tampoco vamos a dejar que siga avanzando, entonces, hay que tener en cuenta eso, tenemos otra opción que es el Antelius H-VM1 400, este es fluido con color, este trae un color bajito, este sirve como base de maquillaje, trae protección FPS 50+, contra VB, UVA, y se aplica 3 veces al día, principalmente, 30 minutos antes de la exposición solar, en la mañana, media mañana y tarde, así que está excelente, este cuesta aproximadamente unos 600 pesos mexicanos, este nos ayuda a prevenir los daños celulares, tiene acción antioxidante, y es resistente al agua y al sudor, tiene acabado no graso, es efecto mate, es para pieles hipersensible, para pieles con tendencia de acné, no trae perfume, y no es comedogénico, así que está excelente este, se llama Antelius H-VM1 400, es fluido con color, este es otra opción, es el Photo Ultra X-Din, es el Ledge Repair, es Fusion Water, este ayuda a detener el daño solar, este también se aplica mañana y noche, tiene FPS 50+, ayuda contra los rayos UVB, UVA, tiene muy alta protección, también se aplica igual que los anteriores, se aplica 3 veces al día, en áreas foto expuestas, hay que tener en cuenta que el protector solar, no nada más me lo debo aplicar en la cara, se aplica en las caras, en las orejas, en el cuello, en la vez del escote, en brazos, antebrazos, y también en lo que es las piernas, en caso de que usemos mucho short, entonces, pues, hay que aplicarlo en todas las áreas foto expuestas, otro, cuando ya tenemos la manchita, después ya activas, tenemos este que se llama, es una crema despigmentante, un protector solar despigmentante, y DIMM Photo Ultra 100, este despigmentante, este ayuda a reducir las manchas solares, y, pues, lo que hace este es unifica, unifica el tono de la piel, tiene protección muy alta, también es FPS 50 más, se aplica 3 veces al día, en las áreas foto expuestas, sale, en capa muy fina, no es necesario poner muchísimo producto, no es necesario quedar blanco de la cara, así que, pues, nada más hay que cubrir bien la, las áreas, a tratar, y otro que me gusta mucho, que también es muy accesible, es este que se llama, Avene Matte Perfect Color, este es fluido con color, este me gusta mucho, porque no queda brilloso, no queda el efecto matte, no queda, no queda uno muy grasoso, tiene efecto matte, sirve como base de maquillaje, y la verdad, pues, cubre muchísimo, es FPS 50 más, también se aplica 3 veces al día, es unificante, tiene antioxidantes, y, pues, es de muy alta protección solar, estos están excelentes, como les digo, especial para pieles que tienen melasma o paño, entonces, vamos a hablar ahora, de cómo eliminar, manchitas en el cuello, en las axilas, y la entrepierna, si son manchitas, por ejemplo, pues, por fricción, por calor, por de este, por aplicarme alguna cosa, que también, en caso de un proceso inflamatorio, y causó una manchita hiposinflamatoria, pues, el tratamiento va a ser, este que se llama, Pigment Bio Sensitive Areas, de Bioderma, es este, está excelente, este se aplica, sobre las áreas afectadas, en capa fina, mañana y noche, este lo que es un tratamiento, corporal, este es para zonas íntimas, es para pieles hipersensibles, este es para el cuello, axilas y entrepierna, principalmente, este no es para el, no es para el paño, no me va a servir para el paño, pero, sí, es un despigmentante, para pieles hipersensibles, este es especial, para pieles como el cuello, las axilas y la entrepierna, este ayuda, pues, como despigmentante, en áreas de fricción, y pues, áreas íntimas también, que están hiperpigmentadas, por ejemplo, por cuestiones hormonales, en el embarazo, por ejemplo, que hay unas partes que se hiperpigmentan, por fricción, por humedad, por calor, por todas las cosas, lo que hace es que unifica, hidrata y previene enrojecimientos, irritación, y pues, este es para uso en adultos, principalmente, entonces, no está recomendado en niños, este, como les digo, se aplica mañana y noche, en capas finas sobre las áreas, con hiperpigmentación, la verdad, les recomiendo muchísimo el laboratorio de Bioderma, es un laboratorio dermatológico muy, muy bueno, así que, ampliamente recomendado, se me pasó, ahorita, que estamos hablando de melasma, algo que nos va a ayudar a unificar las manchas, nos va a ayudar como hidratante, y como reparador, que es este que se llama, Piorniacinamida 10, este es un suero concentrado, anti manchas, es reparador, y pues, trae niacinamida, que este ayuda como hidratación, y trae uso de ácido hialurónico, que le va a dar más vitalidad, y más hidratación a la piel, este se aplica, en la mañana y noche, en capa fina, este, pues, trae 10% de niacinamida, ayuda a combatir las manchas, y pues, reacciones cutáneas, producidas por hipersensibilidad, como irritaciones, reduce marcas, y la imperfección es también, ilumina y unifica el tono de la piel, entonces, también trae ácido hialurónico, repara la barrera cutánea, y pues, está formulado para, que se pueda utilizar en pieles hipersensibles, pieles atópicas, pieles irritativas, así que, es muy muy seguro, la verdad, se los recomiendo muchísimo, yo lo utilizo, y la verdad, me ha dado un excelente resultado, así que, sin dudarlo, lo pueden utilizar, este es muy bueno, lo consiguen en cualquier, farmacia grande, bien surtida, o en farmacias dermatológicas, si les gusta este tipo de videos, ayudenme compartiendo, denle me gusta, de este, suscríbanse al canal, y si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios, y pues, se esperen en el próximo video, hasta la próxima, y les mando un fuerte abrazo, y muchísimas gracias a todos, por su apoyo. Gracias.